¡Hola! En el video del día de hoy vamos a hacer el día número 31 del December Daily que ya es el último día. Estoy súper feliz porque ya por fin lo voy a terminar. Hoy es 4 de julio, entonces como ven tardé medio año en terminar mi December Daily. Pero bueno, por fin está listo. Voy a utilizar este fondito y tengo esta fotografía grande que va a ir por aquí. Y otras 3 más pequeñas que quiero poner en la parte de atrás, entonces sí, vamos a ver cómo queda esta paginita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, algo así es cómo va a quedar esta página. Ahora, tengo estas letras que les quiero poner por aquí, que dice New Year's Eve. Pero, no sé, como que esta tipografía, este color, no sé, no me está convenciendo del todo. Tengo este otro por acá. Voy a probarlo con este o a lo mejor con unos en color blanco para ver cómo quedarían aquí. Y estas les digo que las voy a poner por acá atrás. Y por aquí va a ir esto. Entonces voy a ver qué letras le pongo y les enseño. Y así es cómo va a quedar la paginita. Al final le puse estos remarks, estas letritas en color blanco, que las tengo desde hace tanto tiempo. Estos son de los primeros stickers que compré y todavía me quedan muchos, entonces quiero usarlos más. Y aquí le puse New Year's Eve. Le cosí con hilo doradito. Y la verdad es que está súper sencillo, pero pues ya acá adentro están las tarjetitas con más fotos y más decoración. No creo agregarle nada. A lo mejor el journaling lo más probable es que vaya adentro. Pero igual si le agrego algo más por acá de decoración, pues ya lo estarán viendo en las fotografías o cuando les grabe el flip through. Pero sí, espero que les hayan gustado todos estos videitos que les grabé, todos los procesos de mis páginas, que les hayan inspirado y que les hayan gustado. Y pues sí, yo los veo en un próximo video. Bye.